sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a mostrar cómo es que yo sujeto los colores al pulpo portacolores aquí tengo el pulpo portacolores de spiderman el cual tengo en el canal por si gustas pasar a verlo para hacer este vídeo voy a estar utilizando unos colores de la marca mapita en tamaño pequeño el procedimiento es el mismo que si utilizaras cualquier otro tipo de color ya sea pequeño grande o incluso si utilizas crayolas o marcadores vamos a comenzar tomando cada color por separado y vamos a tomar un tentáculo de nuestro pulpo seguido de eso vamos a estar utilizando silicón caliente o pegamento frío el cual va a ir colocado al color ya saben que a mí me gusta trabajar mucho con silicón caliente pero es muy probable que al momento de pegar los colores te llegues a quemar así que ten mucho cuidado una vez que ya coloques el silicón en el color vas a pegar el color en estos pelitos que dejamos en la parte última de nuestro tentáculo en esta parte tienes que aplicar un poco de fuerza y tienes que hacer que todos los pelitos o todo el estambre quede completamente pegado o por lo menos que la mayoría de los estambres queden pegados así que coloca un poco de presión una vez que ya tengas esto vamos a estar utilizando un pedacito de listón del mismo color que es nuestro pulpo para que no quede como que tan disparejo o para que no se vea tan mal el listón que yo estoy utilizando es de un centímetro de ancho el cual voy a estar pegando a manera en que abrace todo lo que viene siendo la parte del color para esto primero coloco poquito pegamento en el pedacito de color que me quedó como que solito después de esto con el listón voy abrazando toda la parte del estambre junto con el color bueno no sé si me estoy explicando muy bien pero en el vídeo te lo muestro como debe de ser aquí también tienes que poner un poquito de fuerza para que el color quede lo más sujetado posible al momento de hacer esto debes tener mucho cuidado de aplicar solamente el silicón que sea necesario ya que si te llegas a pasar de aplicas un poco más de silicón al momento de que tú presiones el listón sobre el color el silicón va a sobresalir y se puede llegar a manchar tu trabajo yo le doy nada más una vuelta completa con el listón después de esto recortó y aplicó en la punta que recorte un poquito más de pegamento para que no quede como que parada o desprendida yo una vez que tenga esto si te sobró este como que pelitos del pulpo o del tentáculo los puedes recortar pero de preferencia te recomiendo que lo recortes antes ahorita te voy a explicar en el siguiente color que voy a pegar para que tú notes la diferencia de cómo queda este si lo haces de así es como quedó con esta técnica que te acabo de enseñar cómo puedes apreciar los pelitos todavía como que sobresalen un poco y al momento de que puedas apreciar la parte del sujetador queda como que un poquito chonchito por decirlo así enseguida vamos a hacer el siguiente color yo lo primero que hago va a ser recortar un poquito más lo que viene siendo el sobrante del tentáculo ojo es muy importante que no cortes menos de esto ya que si lo llegas a cortar como que al ras no se va a pegar tu pulpo portacolores y esto va a hacer que tu trabajo se desprenda el procedimiento es el mismo colocas pegamento en el color después el pegamento lo pegas justamente en los pelitos del tentáculo aplicas un poco de presión y enseguida vamos a estar colocando lo que viene siendo el listón también es muy importante que trates de buscar una calidad de listón que no sea tan resbaloso por ejemplo yo he intentado pegar los colores con el listón que tiene como que líneas o rayitas o de ese listón que tiene textura realmente no te lo recomiendo porque en mi caso me cuesta muchísimo pegar el color al silicón como que se resbala demasiado y pues él realmente el trabajo no dura yo estoy utilizando listón que viene siendo como que el liso es el que más yo te recomiendo igual si tú consideras que es necesario darle dos vueltas completas con el listón hazlo yo nada más le doy una porque el año pasado yo le hice un pulpo a mi pequeño y le duró todo lo que viene siendo el ciclo de hecho el pulpo todavía por ahí está como que intacto realmente como que si duran los trabajos siempre y cuando pues hagas los pasos justamente como te estoy explicando y aquí te muestro la diferencia que tenemos con las dos técnicas que te enseñe obviamente a mí me gusta la segunda pero igual te muestro las dos para ver con cuál te acomodas en caso de que por una extraña razón no puedas conseguir el listón también puedes sujetar tus colores con un pedacito de foamy realmente este tipo de técnica yo no te lo recomiendo ya que si utilizas pegamento caliente el foamy se puede llegar a quemar y pero igual puedes utilizar pegamento frío aún así yo siento que es un poquito más complicado de manejar y aparte no te aseguro que te dure el trabajo con el listón sí porque es algo que ya he hecho hace muchos años y que obviamente te recomiendo al 100% ya que duran bastante los trabajos pero igual te muestro cómo se pega con foamy y cómo se ve para que tú ya hagas lo que consideres necesario igual aquí podemos utilizar el foamy que viene diamantinado o el foamy que viene liso yo te voy a estar mostrando los dos para que veas cómo lucen en esta parte del vídeo te muestro las cuatro técnicas diferentes que yo te estuve mostrando para que tú veas cuál se ve bonita o cuál es la que te conviene mejor recuerda que en el canal tenemos diferentes vídeos de pulpos portacolores ya sea de personajes o sencillos por si gustas pasar a verlos y así es como sujetamos nuestros colores a nuestro pulpo portacolores si el vídeo te gustó apóyame dejando un like no olvides pasar por el canal suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra manualidad yo soy mitzi espero que tengas un bonito ombligo de semana y por supuesto que te veo en el próximo tutorial bye